Seguimos, seguimos en nuestro programa. Yo estoy súper, así, feliz, alegre, 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 alegre. Estoy súper alegre porque se viene ahora en nuestro programa de televisión, se viene en nuestro programa de televisión por La Peña, digamos, La Peña de Morena. ¡Ay, me encantó! De paso voy adelantando que se va a venir una noche muy, muy bonita con una noche popular el 15 de noviembre en Terra Viva. Yo me voy a estar presentando y un par de artistas más. La vamos a estar adelantando y el 11 de octubre, 11 de octubre, viernes 11 de octubre, si estás por acá, si sos de Añatuya o de zonas cercanas, vamos a Añatuya el viernes 11 de octubre a llevar nuestro tributo a Gilda y obviamente a celebrar nuestro cumpleaños, nuestro 10 años con la música y con invitados de Añatuya, Divinos, Maxi Bravo, que es un bombón y se canta y toca todo el chamamé espectacular. El artista del momento de Añatuya nos va a acompañar también esta noche. Hay un par más, después voy a decir el otro programa. Bueno, les parece que vamos a la música. Decía que veníamos a La Peña, ¿verdad? Bueno, a La Peña, al patio imaginario de Morena TV. Les parece, compartimos nosotros toda la chacarera, el folclore. Vamos a charlar con ellos. Debut en este programa hoy. De ellos también la música en vivo. Van a tocar y cantar en vivo los chicos, trincherando para ustedes. Adentro te vi, no olvidaré un carnaval, guitarra, bongo y violín. Aquí tan dos pañuelos te vi, cadencia al bailar, ay, no superfí. Cadencia al bailar, ay, no superfí. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós que lo ha enredado un querer Aquí están dos pañuelos, le fui, qué lindo añorar tu salva de ayer A la vuelta, yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará Aquí están dos pañuelos, me iré, y en mí vivirá el barco del carnaval Aquí están dos pañuelos, me iré, cantando estas almas repiqueteaditas Adentro, volví y te encontré, toda mi voz le dio la copla a un cantar Agitando su pañuelo volví, sintiendo también mi pecho agitar Sintiendo también mi pecho agitar Eh, hasta el final, tengo al dicho baileando al amanecer Agitando pañuelo baile, qué lindo es bailar la salva de ayer A la vuelta, yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará Aquí están dos pañuelos, me iré, y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelo me iré, cantando estas almas repiqueteaditas Agitando pañuelo me iré, citando pañuelo Tinta en verano, sol la noche temprada, llaman ese amigo cantando vidalas Cuando llega la época y madura el chañá Con un buen arropete de comida Nunca me suelo olvidar de aquellos malamos Bailaban los viejos en medio de los changos Cada vez que piésemos, Santiago querido Carimeando escapa el pecho en sus tiros Adentro, por los carnavales no hay prenda que no caiga Cuando haya en mi pago se baila una zama A la hora del mate pa' reunirse la gente Cuando no hay chipaco, hay rosca caliente Cuando me pongo al guetear lo tiempo pasado A veces quisiera de nuevo ser chango Cada vez que piensemos, Santiago querido Carimeando escapa el pecho en sus tiros A veces quisiera la vida, estoy chidita y chidita y Quisiera de mi historia y pata y pata Si, se le pinta, sí señor, sí señor La, 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 tra, la, la, la y la, 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 la erada pintao y muy mentao, así soy, así soy. Salabinas hoy sé cantar, sé cantar, salabinas hoy sé cantar, sé cantar, y ese sí señor, zapatea, zapatea. Pásate al otro lado con ramito y flores, la, 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 la. Es el tabla del gusto con tus amores. Bien, en vivo sonándolo, anticipé recién al comienzo del blog, que yo, bueno, feliz de recibirlos. Esta música en vivo, ellos vienen de la ciudad trinchereando, ¿de dónde, de qué ciudad? De la banda. Sí, me parecía, yo igual no le pregunté, no me quería, digamos, a rejas a decir que no era de la banda, pero claro, ¿de dónde más? De la cuna de poetas y cantores. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias, les agradecemos desde ya la invitación y por supuesto poder estar aquí, compartir un momento musical con ustedes, trayendo nuestra música de lo nativo, para toda la gente, ¿no es cierto? Bien, presentando algún disco nuevo, presentando canciones que están de autoría propia, ¿hace cuánto están los escenarios? Estamos, este, le cuento cómo es, un poquito en breve, lo que ha sido el inicio de este grupo. Nosotros venimos de otras formaciones, fui acompañando a Marlonito Suárez, yo en otras formaciones de CIMA, San Carlos, y bueno, hemos formado hace unos dos o tres años, el Trio de San Fernando. ¿Qué pasa? Se nos va un integrante y bueno, tenemos que salir a la búsqueda para conseguir el trío. Y bueno, hoy, por hoy lo tenemos al amigo Cacho Burgos, el profesor de aquí del taller de Forrest. Este, hay amigos de muchos años, más de 30 años nos conocemos. Y bueno, este, lo hemos convocado, y él ha dicho que sí, que estaba con nosotros, así que ya hemos arrancado, justamente. Y escenarios, por ahora, hemos hecho justamente familiares, por ahora. Pero... Todavía no debutaron con esta nueva propuesta, ¿verdad? Todavía no. Bueno, este... Digamos, este es el debut para ellos hoy en nuestro programa. ¿Un número de contrataciones? Eh, bueno, le doy mi número. 1-5-5-0-5-6-3-9-1. Responde al nombre de Jorge Fernández. Bien, Jorge y los chicos, muchas gracias por la visita. Nosotros cerramos este bloque con más música, con ellos que vienen de la ciudad de la banda. Cerramos el bloque con más Chacarera, con más Folclore, con más nuestra música, con Trinchereando. Vamos. Un grito que vino del monte, tristeza y dolor, en forma de chacarera se ha hecho canción. No, pero... No, 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 no. Y te, no, no. No, 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 no. Acustia debonte viejo que llega a su fin, marida de quitínipito, casenotí. Ave desconocida en la soledad Pagaba mi chacarera buscando a mi Mi sonido en mi guitarra y allí se quedó Ella no quiere dejarme ni tampoco yo Al agua se secó en los que no echarle la sangre del sol Con rubio llanto la vea su muerte lloró Tu bosque de tiempo ya pa' casi inminerar Esta vieja chacarera te vino a buscar Vamos por la última que se va acabando Miento que en los ramajes se fue pa' cunar Y que se pasa silbando porque ya no es bueno Mi sonido en mi guitarra y allí se quedó Ella no quiere dejarme ni tampoco yo Música Música Música